En efecto, este miércoles 29 de mayo es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y por esa razón acá en la Ciudad de San Isidro del General se tomó la iniciativa de realizar una actividad bastante particular. Le denominaron el City Tour con la participación principalmente de personas con discapacidad. Fue organizada con el apoyo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONACDIS, la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Pérez Celedón, al igual que también de la Universidad Nacional, que estas tres han venido trabajando muchísimo en lo que es el turismo accesible, el turismo inclusivo acá en el Cantón propiamente. Veamos parte de las imágenes que resumen lo que fue esta actividad. Si faltan de ingresar, si gustan, pueden pasar a los que quieran. Los que no hayan ingresado, pueden ingresar. Bueno, una vez finalizado, este City Tour, ¿qué opinan las personas con discapacidad? Estas son sus voces. Ah, muy bonito, porque digamos, yo siempre he oído la historia por parte de mi mamá, de mi familia, ¿verdad? Porque ellos fueron unos colonizadores en Pérez de León, bueno, del Valle General. Y entonces ahora escuchar realmente cómo se hizo y cómo empezó todo, o sea, lo que es San Isidro es muy bonito. ¿Y cómo vio el tema de accesibilidad para hacer este tipo de tour? Bonito, pero como lo que fue parte de la catedral, hubo unas partes de ahí que no pudimos entrar. ¿Silla de ruedas? Sí. ¿Y en los demás puntos que hemos estado? Ah, sí, muy bien, porque utilizaron los lugares más accesibles. ¿Por eso es importante, que se tiene que valorar también? Sí, porque digamos, utilizan los lugares más accesibles, entonces uno puede caminar por todo lado, porque hay otras partes que uno no hubiera podido llegar. Bien. ¿Qué ha conocido? Cuéntame. Bien. ¿Sí? Bien. Cuéntame, ¿qué le ha parecido el tour? Bien. Sí. Muy bien. ¿Le han ayudado con el bastón y todo? ¡Sí! Sí, todo. Sí. Todo. Muy bonita, muy interesante, ver toda la cultura de lo que sucedió en nuestro país, todo lo que ha pasado. Bueno, y hoy es el día de la persona con discapacidad, ¿cómo ha visto el acceso, todo? ¿Cómo la ha visto? Bonito, está muy interesante, bonito, más que hoy los hizo bonito día, que no los llovió. Está muy bonito, gracias a Dios. ¿Buenas condiciones? Sí. Bonito. ¿Qué conoció? De todo, que está hablando el muchacho. ¿Y cómo vio la accesibilidad y el apoyo hacia ustedes? Bien, todo bien. Preguntas, dudas. Sí, rampas y todo esto, todo bien. Todo bien, sí. Sí, contenta. Sí. Bueno, como les mencionaba, este es un trabajo articulado entre diferentes instituciones que vienen en el tema de turismo accesible, esto nos indicaron. Hicimos un recorrido histórico desde 1860 hasta la actualidad, ¿verdad? Pasamos por la época en donde empezaron a llegar las primeras personas a explorar el sector del general, después de ahí la conformación de la comunidad en el sector del general viejo, después en Palmares, cómo se vinieron a San Isidro y cómo se empieza a conformar también la diócesis o la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia tiene una repercusión importantísima desde el punto de vista de conformación de pueblo. Después fuimos a la catedral, conocimos dentro de la catedral, tuvimos un espectáculo histórico ahí donde nos contaron todo lo que, todo cómo fue conformándose la iglesia y después hicimos ya un recorrido por la guerra del 48, la importancia de esa guerra, qué fue lo que significó, por qué se dio aquí, hasta llegar después a las épocas de 1960 en adelante, donde cómo se fue conformando el comercio y cómo San Isidro General llega a ser la ciudad que es el día de hoy y terminamos en el mercado municipal donde era el antiguo hangar, donde estaba la pista de aterrizaje, donde hoy se conoce como la calle Ancha. Y bueno, muy contentos y muy satisfechos de que primero el público que se acercó, estudiantes, personas usuarias de sillas de ruedas, personas ciegas, tenemos un intérprete inglesco, el alcalde municipal, la decana de la Universidad Nacional, la directora regional del CONAPDIS, entonces tuvimos un montón de personas y gente que colaboró, que hizo presencia y que eso solo nos dice que hay un deseo del rescate de la historia de nuestro cantón, de nuestro distrito, San Isidro y bueno, muy satisfechos desde la Universidad Nacional, que es la institución a la cual represento, de haber diseñado en conjunto con la Oficina de Gestión Turística esta actividad del City Tour en celebración del Día Nacional con la Persona con Discapacidad. En el Día Nacional de las Personas con Discapacidad queríamos hacer una actividad diferente, organizada en conjunto con diferentes, bueno, con la municipalidad, la Universidad Nacional y las organizaciones del cantón, también tomando en cuenta el lema que tenemos en este evento que es en acción con y por las personas con discapacidad para su inclusión real y efectiva. La idea es siempre promover el acceso a los derechos en cualquier ámbito, ¿verdad? siempre nos hemos quedado y que son importantes, fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al transporte, a la vida en familia, pero hay derechos que a veces los invisibilizamos y uno es el derecho al acceso a la recreación, a la información y al disfrute de nuestros espacios. Entonces parte de eso y también de la campaña que se viene haciendo en conjunto con la municipalidad de Pérez de León, que es Venía PZ, Venía Pérez de León para todos, un cantón para todas las personas, es el disfrutar de nuestra historia. Pérez de León es rica en su historia, entonces venir, conocerla, compartirla, donde toda la familia pueda compartir este espacio. Hicimos un recorrido con personas con discapacidad, con el apoyo de interpretación del ESCO, con el apoyo de asistentes, conociendo un poquito de la rica historia que tiene el cantón y además invitando a todas las personas a que salgan de sus casas en familia, que disfruten y que conozcan Pérez de León en Venía Pérez. Pues como gobierno local analizamos todo este tipo de actividades, también para poder hacer diferentes mejoras. Por ejemplo, hablamos de temas de accesibilidad, de accesibilidad en todos los ámbitos, en todos los sectores, ¿verdad? Partiendo desde la buena información que se le lleva a las diferentes personas, pero sí hay un compromiso bastante grande y pues queremos seguir creciendo como municipalidad, como gobierno local, como cantón, ante todo, con todas estas oportunidades que tenemos hoy. Por supuesto que siempre aprovechando las grandes riquezas que tenemos como cantón de Pérez de León y como cantón emprendedor en muchas cosas, ¿verdad? Que eso es parte de lo que nos caracteriza, perdón, a nosotros los peseteños, ¿verdad? Un esfuerzo de la municipalidad, ¿verdad? A través de la oficina de gestión turística para celebrar, porque eso es una celebración con las personas con discapacidad en su día, ¿verdad? Qué más que recordando hechos históricos tan importantes, o sea, estuvo ahí conocer la historia de la catedral, cómo inició toda esa parte tan importante, ¿verdad? La guerra del 48, así como distintos puntos que no conocíamos, ¿verdad? Que nos damos cuenta a través de estos tours de ciudad culturales, ¿verdad? Y bueno, también estudiantes de la Universidad Nacional se sumaron a esta iniciativa. Aquí los escuchamos. La verdad es que es algo que estuvo bastante entretenido, siempre es bueno conocer más sobre la historia del cantón y qué mejor forma que en estos casos donde uno puede dar tours guiados a personas que lo necesitan. Yo pienso que, digamos, esta actividad, todo lo que hizo el profe Erick, que fue el encargado de todo esto, fue bastante provecho y la verdad es algo que se debería seguir haciendo. Ay, demasiado buena. Estábamos comentando que es una iniciativa buenísima, que debemos de promover más para que simplemente ya no sea una vez al año, sino que lo tratemos de hacer ya sea de mes a mes y si se pudiera de semana a semana porque es conocimiento e historia que no podemos dejarla perder. Así que de esta manera se desarrolló una actividad que por primera vez se organiza para la población con discapacidad y propiamente en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad que fue hacer este City Tour, conocer un poco de la historia como ustedes observaban y escuchaban y también, por supuesto, analizar el tema de accesibilidad porque estuvieron en varios puntos, la Catedral, el Parque y también el Mercado Municipal, Terminal de Autobuses, propiamente con el objetivo de conocer un poco más de la historia. Así que de esta manera se organizó este City Tour. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les brinda este informe desde la Terminal de Autobuses en San Isidro del General.